Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, y a tapar mi dosa, flow, la discoteca, dos. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, y a tapar mi dosa, me te invito a mi pasarela, la camisela, en la tren, la buena espera, la luna llena, la orilla de la playa, sin bombas, sin covallas, de la goma, de la torna, a tapar la tigre, y espero que lo que quiero se me enteró, como el treno callejero, al fin, al fin, que peda, dale mis papones, mi quiero, antes que caiga un nuevo acero, si tu quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te doy. Mami, yo me sé, tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te doy. Dime qué tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te doy. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que ironía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, ya se pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarle, ay, 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 ya Ya me va a mi gozar, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarle, ay, ay, ya Ya me va a mi gozar, mil placeres voy a hacerte sentir, mil aventuras te haré Yo viví, tus fantasías me verás cumplir, si conmigo tú te atreves de mí Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te dé Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera que te dé En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasarle, ay, 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 ya Ya me va a mi gozar, si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasarle, ay, ay, ya La Biscoteca 2, ay, ay, ya Pa' que te lo vacile, charlatán, ay, ay, ya El Dalmation, a lo Mexicano Dalma, Memo, Nel, Leo, Marioso, Elio, Chlovisia If I were to rap about the crap that's out, that's the route you probably want me to take Cawes you're just dying, you know what I think, and my take on some other rappers If I was to say something about Paul Wall, you probably crap in your pants I'm white and he's white so he's like My competition I mean right Nope, tall wall is dope And so is bubba I don't compete with nobody I just go hard, do the rope, a dope, ollie, shuffle And dance around my opponents who don't know Sometimes I play possum Like I'm asleep, that's awesome I'm like a sleeping giant And when I wake I'm like Dre I just jump from out of nowhere and bite break And sec my teeth in them and fill them Full of poison and make a noise like a snake before I kill them And let them know that I just don't feel them And smack them with the back would eat Beem and em, em, vellum I was taught if you're gonna murder somebody, you should face them Tell them why I look them dead in the eye, I didn't waste them And the dark shall emerge from the fiery depths of hell That swallow the shallow, the hollow who dwell In the shadows of all who are willing to sell their souls For this rap game and it goes 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, that ain't the hook, now follow me There's nothing else for me to say, my public adores me Everybody bores me, they just so corny So at night before I sleep, I look in the mirror The mirror grows lips and it whispers, come near us My darling, I don't ever want you to leave me My darling, you and me were meant to be together ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!